No podemos descartar que el goteo a la baja continúe en los próximos días. En cualquier caso la clave sigue estando en los mínimos del martillo semanal de principios de octubre en los 1,52 euros. Técnicamente no tiene sentido que después del fortísimo rebote desde los mínimos de la sesión del 5 de octubre, con uno de los mayores volúmenes de su historia, este soporte se perfore. De ahí que digamos que la clave está en el soporte que le confieren los mínimos de la primera semana de octubre. O lo que es lo mismo, en la medida en que no tengamos un precio de cierre por debajo de los 1,52 euros, cabe barajar como escenario más probable que tras el actual goteo a la baja los precios intenten de nuevo salir a lanza o en el peor de los casos continúen desplegando un amplio movimiento lateral.